Hola, bienvenidos a Mundo Soñador, un canal donde descubrirás el significado de todos tus sueños. Hoy te explicaré el significado de soñar que te tiran los dientes. Comencemos. Soñar con que te tiran los dientes puede tener varios significados. Inseguridad. Soñar que te tiran los dientes puede ser un reflejo de una sensación de inseguridad o falta de confianza en uno mismo. Los dientes en los sueños a menudo se relacionan con la autoimagen y la confianza en sí mismo, por lo que perderlos puede simbolizar una sensación de vulnerabilidad o inseguridad. Pérdida de poder. Soñar que te tiran los dientes también puede ser una forma de tu subconsciente de mostrarte que estás perdiendo poder o control. Los dientes pueden simbolizar la capacidad de tomar decisiones y defenderse, por lo que perderlos puede simbolizar una sensación de pérdida de poder en la vida real. Problemas de salud. Soñar que te tiran los dientes también puede ser una forma de tu subconsciente de alertarte sobre problemas de salud, especialmente relacionados con la boca o los dientes. Puede ser una forma de tu cuerpo de advertirte sobre un problema dental o de otra índole que debes abordar. Problemas emocionales. Soñar que te tiran los dientes también puede ser una forma de tu subconsciente de mostrarte que estás lidiando con problemas emocionales. Los dientes pueden simbolizar la capacidad de expresarse y comunicarse, por lo que perderlos puede simbolizar una sensación de no poder expresarse o comunicarse adecuadamente. Cambios importantes. Finalmente, soñar que te tiran los dientes puede ser una forma de tu subconsciente de advertirte sobre cambios importantes que debes abordar. Los cambios en la boca o los dientes pueden simbolizar cambios importantes en tu vida, por lo que perderlos puede ser una forma de tu subconsciente de mostrarte que debes estar preparado para nuevos desafíos y cambios en el futuro. Si te quieres enterar del significado de todos tus sueños, recuerda suscribirte al canal. Aquí te dejo un video y una lista de reproducción con más significados que seguro que te interesan.